Estoy muy agradecido de haberte, muy agradecido de que estés aquí hoy y voy a compartir algunos, seguro, muy valiosos, y a la de Purnim. La de Purnim se está invitando a Chilam, para compartir algunas ideas sobre la de Purnim. Es un gusto estar con todos ustedes en este dios precioso. Soy Balaram, Jiki Jai. ¿Shall I begin? Everything's set. Okay, good, good. Well, I want to speak on the names of Balaram and Balaram Nam, and one of his names in particular. And in doing so, I'm going to draw from three different verses, one from the Balaram. Uno, del octavo capítulo, el décimo canto, y dos versos del capítulo sesenta y cinco, el décimo canto. Todos están un poco separados, pero los voy a tratar de conectar unos con otros. El capítulo sesenta y cinco se da en Dwarca, pero veremos cómo esta sección es una sección de expresa Melo en la dirección de Balaram. Allí encontramos algunos versos en relación a Balaram. El verso en el que deseo comenzar, ya que estamos hablando de algunos de los nombres de Balaram, de los auspiciosos nombres, vamos a comenzar con el nombre donde los versos de Balaram son dados por Gargamone. Esto fue arreglado por Nandamaraj y se dio de tal manera de que el gran Gargamone se encontraba en la cercanía de Balaram, lo cual es una ocasión extraordinaria. Y vamos a tomar ventaja de esta oportunidad para recibir bendiciones del Rishi, de manera que él pueda liderar este nombres de Samskara en donde se entregan nombres a alguien recién nacido. Y en este caso se incluyó tanto Krishna y Balaram, ambos hijos de Nandamaraj al menos como él los enviamos, los incluyó en esa ceremonia. Pero como ustedes saben, en este momento, Kamsa se encontraba en una cruzada, por decirlo así, enviando diferentes asesinos, demonios, en todas partes, a lo largo de las diferentes aldeas, buscando, por el momento no se escuchó el audio, pero buscando por el octavo hijo, como saben, de Balaram, etc. Lo cual todo esto concluye en la muerte, Kamsa, como sabemos, más adelante. Y entonces, Nandamaraj tomó a sus dos hijos y le solicitó a Gargarishi que venga, que se sitúe en el establo, en un lugar de bajo perfil, por eso decir, lo llevó allí al establo, en medio de... Lo cual no es el lugar típico donde se ejecuta este tipo de samskara. Sin querer llamar la atención, Nandamaraj organizó todo de esta manera. De esta manera, la ceremonia sería algo más bien oculto, incluso quedaría oculta de buena parte de aquellos que viven en la cercanía en Balaram. Algunos otros miembros de la familia extendida, Nandamaraj, quiero decir, de Kamsa, cuando nos encontramos en el establo, ahora en este momento, se menciona en el texto, no es un chiquencoop, sino un establo. Y así, por el modo de enfatizar que es un establo, hay otras opciones de un establo de búfalos o de otras especies, pero no, estamos hablando de un establo de vacas. Y también, los búfalos, no son miembros extendidos de la familia de Nandamaraj, pero les he puesto aquí en las vacas. Algunas personas pueden preguntarse, ¿cómo puede ser que el Dios Supremo sea un pastor de vacas? Para algunas personas no encaja. No, quizás no nos acomoda también para nosotros hoy en día, como lo que era la sociedad banal. Por usar un ejemplo de los, aquí en Estados Unidos están los apalaches, personas que viven en las montañas y que no se las ven como muy civilizadas. Entonces, parece ser un gran contraste, por un lado, el Dios Supremo apareciendo en esa familia, si se quiere. El pastor de vacas. Pero se dice que las vacas son una manifestación. Una de las cosas maravillosas en relación a la naturaleza de las vacas. Esta es una de las maneras para responder a esta pregunta. Y, bueno, este es un lugar simple y humilde, no un lugar en donde se suele realizar este tipo de ceremonia, pero en otro sentido es un espacio muy precioso, ya que donde las vacas se encuentran, todos los dioses se encuentran cerca de él. Y allí teníamos dos dioses, Krishna y Valhara, en el caso de él. Y Gargacharya, de amor de Gargacharya, estaba allí, y ha pedido a Nandamaraja, y se veía encantado por la belleza y el encanto de sus hijos, los hijos de Nandamaja. El Sri Gargacharya, vamos a citar el verso, y en este verso, él está dando los nombres. Por momentos no se escucha, y se interrumpe la transmisión. Este hijo, dice Gargacharya, en este verso, se refiere a Valhara, en el Morhini Putra, which means the son of Rohini. There's an emphasis here, with the word he. He means because the son, since this son of Rohini... For us, on the part of Gargacharya Muni, and speaking to, if you will, Nandamaraj. As to the fact, from a point of view of bhava and substance... from a point of view of bhava, from a point of view of esencia, that Balaram is the son of Rohini, this is emphasized, over the fact, he's also the son of Vasudev. Esa parte de la ecuación es minimizada aquí, en la primera línea de este verso. For the sake of giving further assurance that there will be any... to Nandamaraj, that he's your son. that Balaram is your son. Rohini, of course, not the wife of Nandamaraj. She's staying there and living in Brash. She's born in Brash. She's born in Brash. And the connection with Rohini is... more of a connection with Braj and Nanda's family, for all intents and purposes. And it is a connection with Vasudev, that Rohini has more connection with Nandamaraj, Vasudev, etc., that with the Yadu, Vasudev, the people of the big city, the majority, and so forth. So, Gargacharya begins by... in case there would be any doubt, question in the mind of Nandamaraj, referring to him, this son, primarily, as the son of this Rohini, and certainly he's the son of Rohini. Let's emphasize that. He says, I am he Rohini Putra. Ramayana Suridogunai. Akhyasya Te Rama Iti. So here is the first name. He says... He should be known, Akhyasya Te Rama. He should be known as Rama. Why? Because Ramayana Suridogunai. Because Ramayana Suridogunai. Because by his gunai, by his qualities, he gives pleasure, Ramayana, primarily, Suridogunai to his friends. So, this is with reference to the central Bhava of the world, within Balaram's Sankul Bhav. Sankul Bhav is a combination of copper Bhavs. In case of Balaram, we have Sakyarasa, combined with Vatsalya and Dacia. Because the Sakyarasa is prominent in Braj, and this is where he is in his fullest manifestation, then he is considered to be in Sakyarasa. Augmented with Vatsalya and Dacia, which he experiences in different circumstances. So, his primary sentiment is Sakya. He is kind of like the birth, with the birth of Balaram, if you will, we have the birth of the friendship, of the friendship, of Sakyarasa. So, he says, because he gives pleasure to his friends, by his Balaram, therefore, he is known as Ram. Now, it's interesting to note that there are, of course, different Ramas. There is Parasharama, the Aserati Ram, or the Ram of Sita, Sita Ram, for example. But, I think we should emphasize here the fact that Ram, in the primary sense of the name, in terms of the entire manifestations of the Godhead, of which there are, you know, which are innumerable. Sakyar, so many faces of the Godhead. I mentioned a couple other Ram, Dasarati Ram, Parasharama, there may be others as well, that don't come to my mind at the moment, but the primary Ram, this isn't the Ram of this, the Ram of that, this is Ram. Ram himself will give pleasure to his friends, which means to delight, right? Who delights his friends by his qualities. So, the primary meaning, I want to say, the significance of the name Ram is, it is a name for Krishna's older brother. And it's not thought like that, on this part. You hear Ram and Krishna, people will think of Krishna and God, and the son of Dasarath. They'll think the son of Vasudev, Krishna, and the son of Dasarath. Ram. The majority will think of Vamika Ramayana. Of course, there's a reason that they'll think like this. There's a couple of reasons. For one, it should be obvious, they think of Krishna as the son of Vasudev, rather than as the son of Nanda. This is more typical. Because Krishna's role, the role of Krishna, as the son of Vasudev, is a Chattrila role, which has more overt dignity, royalty to it, and that role is used to Vamika Vakita, and more characteristically and overtly, I want to say, a role for the Godhead, just like Ram and Ramayana. And in that matter, Balam is so much the Ram as described here, who gives pleasure to his friends, and his main friend, his best friend being Krishna, and of course, that from the Gaudi point of view, and accurately, he is primarily in that role, although he is the Godhead, he is simultaneously an example of love of God, to the extreme. his services, his services, is, extends everywhere. We'll talk a little bit about that hopefully. But primarily, in the role of the best friend of Krishna, rather than as the Godhead, although he is the Godhead himself, he is in the role of a devotee of the Godhead. So he is both an object of worship, and an example of an ideal of worship, that we can follow. Whereas Ram, Ram, Ramayana, is overtly the Godhead himself. So when they say Ram or Krishna, then they'll think, Krishna of Chakri, Ram, and so forth. And they may count as well as Krishna of Braj, but when it comes to Balaram, even something, Balaram, he is so absorbed in the role of the servitor, of the friend of Krishna, and the servant of Krishna, that some Vaishnavas, some Pradayas think, he must be a jiva. So we labor, of course, sometimes our archerians have to dismiss that idea. But, it comes, out of, for good reason, and we can emphasize it, and we can emphasize it. He is, as probably as to say, there is the Supreme Personality of Godhead served, and then, there is the Supreme Personality of Godhead servitor. So when Godhead wants to be a servitor, here in Lila, he sets an extraordinary example. Such is Balaram. So the primary, now we can say, what about Radha Raman? Yeah, that's Radha Raman. There's Dasa Raman. There's Radha Raman. There's Parashuram. This is Raman. Radha Raman. So we can call Krishna Raman. Next to Raman. Yeah. He's the Raman. The Ramana of Radha. The Radha. Kilgabda Sela Radha. This is the first name. So this is the first name. It's the name of the Ram. And then he said what? Balad. Balad. Ikyad. Balambidhu. And, he'll also be called Bala. This is where we get the Bala Ram, combining the two together. Thanks to Gargamoni. So, he says he will exhibit great strength. Now when he speaks about his exhibiting great strength, there are of course some examples of this, in the Praja Lila, and later on as well, in the Dwarga and the Pura Lila. But, it's a little leaning in the direction of this Vatsalya composition. In that aspect of this Vatsalya. As I've often said, he's the older brother, and although he's only eight days older, he's very significant. Mother Yasoda emphasized the one. He's the elder brother. You're the elder brother. You should be sent to Krishna. So, this is how, of course, he'll exhibit his strength. In the martial arts. And so, you can argue there's an element of Vatsalya. But, combining the two together, he's Barp, or the Lila, Balas. 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 Ram and Bala. Balas. And he gives a third name. And this is the name of the I'd like to, um, He says, Yadunama Pitak Bhabha. Sankarshan Namu. Sankarshan Namu. Sankarshan Namu Sanktia Vi. He says, and also, he'll be called Sankarshan. Because, he draws together, the Yadus, and the Brajavasis. The Brajavasis are, En un sentido extendido también son conocidos como yadus, podrían ser considerados como yadus, pero a menudo no son considerados como tales. No, más bien son visto como parte de una comunidad vayse, mientras que los yadus, principalmente, son una comunidad chatria, pero este hijo, Sankarshan, Sankarshan significa, it means to extract, so, Garga may be alluding here, Entonces, con esto Garga puede estar refiriéndose a, aunque no lo dice claramente aquí, pero puede estar refiriendo a que Krishna fue extraído del vientre de Jeva Ki, como de su séptimo hijo, y fue situado en el vientre de Rohini, por el deseo de Krishna y el arreglo de Yogamana. Entonces, en el sentido de que fue extraído, el resultado de dicha extracción es que él nació como el hijo de Rohini, y aunque su padre, siendo su padre Basude, en el sentido de Sankarshan, significa juntar, reunir, a los yadus, a los yadus, matura en esa época, y a los bradyuvasis, a ambas comunidades, no, por un lado Basude y Nanda, ya están conectados en el sentido amplio de la pregunta, en términos familiares, pero de manera más clara, abierta, aquí Garga Chávez, atice este punto, no, por el hecho de haber sido transferido del vientre del otro, genera esta unión, esta conexión. Ahora bien, Sankarshan también implica el arado, que Balaram utiliza, la cual es una forma en la cual Balaram es descrito con otro nombre, Haladhar, o Halayudha, Haladhar significa el que porta el arado, y Halayudha significa el que lucha con el arado como una de sus armas. Ahora bien, este nombre, Haladhar, Halayudha, es, básicamente aparece unas pocas veces en el Bāgavatam, principalmente en el Dvarkalila. En el Dvarkalila, existen algunas referencias en el Bāgavatam, durante el castigo de Pralambha, tal como lo describe, él lo describe, ojalá Dharamkajī, un balón no manifieste su arado. Algunos hachares han concluido en este respecto de que Balaram no manifiesta el arado en Brach, sino más bien su cuerno de búfalo, aunque su arado es prominente en el Dvarkalila, aunque personalmente no puedo pensar ahora de alguna manera en el Dvarkalila, él utiliza su arado, pero el nombre Haladhar es invocado algunas veces en el marco del Dvarkalila, pero existe una ocasión en donde Balaram utiliza su arado, y esta sección es prominente en el Bāgavatam, y esto acontece en Brach, y esto acontece luego de que Balaram regresa a Brach, luego de haber estado en Dvarkalila. Y aquí es donde deseo ir, hoy, de aquí, del octavo capítulo del Bāgavatam, donde los nombres del Bāgavatam son dados, y quiero enfatizar el nombre de Sankarshan, y de allí queremos ir a un significado más profundo de ello, en relación al epíteto Haladhar, el cual, como mencionamos, en cierto punto en el Dvarkalila, Balaram retorna a Brach, y es en ese momento, donde él utiliza el arado para castigar al Dvarkalila, en el contexto de su revelación, por decirlo así, de su par tiempo con las gropis, con ciertas gropis en la noche, de su parte muy grande, y la menos importante, por más importante que sea, la parte más importante del capítulo sesenta y cinco de Bāgavatam, a la cual vamos a dirigirnos en este momento, y la cual, la cual es, representa aquel momento en el cual en Dvarkalila, bueno, I'll get the verse later, but the instance in which Balaram expresses a desire to return to Brach, obviamente el desea, y el Estado dice a Krishna, y el Estado, y Balaram le ha estado diciendo a Krishna, que él debería regresar a Brach, y le ha expresado la condición de los brazos, y lo que es implícito aquí es que, el Krishna no sabe cómo reaccionar, y Balaram se frustra más y más, porque Krishna va como, poniendo su regreso, y Balaram va a regresar a Bracham para intentar apaciguar a los habitantes allí, entonces, ese deseo de Balaram regresar allí, alcanzó un pico, bueno, Harivamsa se menciona, en algunos comentarios se cita, en el comienzo del capítulo sesenta y cinco, la principal razón por la que Balaram desea regresar a Bracham, tiene que ver con su nombre como Ram, él desea, Gopeshu, está recordando, su amistad con los Gopas, y él desea reunirse con ellos, obviamente esto es algo central, es la vida de Balaram, y estos son los lentes atrás de los cuales lo observamos, son los lentes atrás de los cuales los Goswamis contemplan a Balaram, y de alguna manera enfatizan para nosotros, su sentimiento de Sakharasa por Krishna y por sus amigos, y esta es la razón central por la que Balaram desea ir a Bracham, y ahora, parece que está insistiendo en esta dirección por ahora, muy intensamente, Balaram, comienza a, a cuestionar a Krishna, esto es interesante, ya que, como ya mencioné, el pavo de Balaram es, un pavo combinado, aunque el pavo central, de esos tres de Basalia, Dacia Sakharasa y Sakharasa y el central Sakharasa, por lo que se queda definido por Sakharasa, esto principalmente tiene que ver con Brach, tiene que ver con Sakharasa, ya que en el Dwarca Lila, el lado Dacia de su Sankul Bha, se vuelve más prominente, aunque esto es prominente en Dwarca, el recuerdo de los Brach, y los tratos amistosos allí en particular, hacen que, que todo esto surja, Balaram, en una forma en que, sería inapropiado, en un sentido, para que alguien, comienza a questionar Krishna, que alguien comienza a questionar Krishna, a questionar Krishna, por la sinceridad de Krishna, está preguntando, ¿por qué no está regresando? Entonces, aquí el Sakharasa y el bala, no sale a la igualdad, lo cual lleva a una igualdad, a un trato de igual a igual, pero en un trato de desafío, pero de igual a igual, uno puede desafiar, questionar Krishna's, ¿todos él realmente love the people there? ¿Cómo puede no ir allí? ¿Cómo no puede estar yendo por allí? Y él se pone un poco intenso, fuerte con Krishna, y Krishna, obviamente, responde, y ofrece la excusa, de que él se encuentra en una situación complicada, que Nandamaraj, cuando Nandamaraj, dejó a Krishna en Madura, y quedó convencido, que Nandamaraj, que Nandamaraj, quedó convencido, que Krishna, ahora él debería recibir una educación, Kamsa está muerto, ahora Krishna debería ser enviado al Guru Kool, etc. Nandamaraj no pudo argumentar con la lógica, a su vez, de que su hijo debería tener una buena educación, y allí, Nandamaraj tuvo que regresar, sin Krishna, una situación muy traumática para él mismo, y obviamente, los brahibasas no culparon a Nandamaraj por esto, ya que, no lo culparon, pero, de alguna manera, Nandamaraj quedó como, perdido por los habitantes de la gran ciudad, a su hijo de otros, pero en su momento, le dijo a su hijo Krishna, debes obedecer a Vasude, vea un buen hijo, sea un buen hijo, entonces Krishna le dice la palabra, me gustaría regresar, pero Nandamaraj me dijo que siga, las órdenes de Vasudev, y Vasudev, no me está dejando, Vasudev de Vakit, van a permitir que yo vaya de aquí, estoy siguiendo la orden de Nandamaraj, que me lleva a tener que obtener permiso, Vasudev, pero Vasudev no va a dar permiso, ¿por qué tú no vas a Balaram? Trata tú de conseguir permiso para ir a Balaram, pues Balaram obtiene algo de esperanza de esto, y se acerca a Vasudev y Devakit, y por supuesto él dice, quiero ir con Krishna de regreso a Bras, y ellos Vasudev y Devakit no le dan permiso, para que Krishna vaya, ellos niegan el permiso, entonces no pueden dar permiso a mí, pero no le pueden dar permiso a él, ya que los dos somos uno, entonces él claramente dice eso, yo también Balaram dice, soy el hijo de Nandam y de Yashod, entonces Balaram está diciendo esto, a su padre, entonces este es el Brajabab de Balaram, que él no puede contener, obviamente desde un punto de vista biológico, Balaram es el hijo de Vasudev, pero en términos de sustancia, de bhava, él fue educado con Nandamaraj, creció junto a Nandamaraj, todos sus vidas en infancia, niñez y comienzos de adolescencia, todos estos samskaras paternos vienen de Nandamaraj, por un momento se silenció, entonces el punto es que su relación de Vatsalia con Nandamaraj supera en excelencia a su vínculo de Vatsalia con Vasudev, entonces esto sale a la superficie, y los golias solamente van a enfatizar este punto, por buenas razones, no es el único momento en el que esto ocurre, Krishna dijo algo similar a Vasudeva, aquí en Kurukshetra, y luego etc., entonces un sentimiento del punto, hay sentimientos muy fuertes de Balaram en relación a Braj, él siente cosas muy intensas por ellos, y entonces Balaram retorna donde Krishna y le explica la situación, que él no tuvo permiso para que Krishna vaya, pero Krishna le da permiso, entonces el Dasibab surge a la superficie en este momento y Balaram le pide permiso a Krishna, y dice, y Krishna responde a Balaram dirigiendose al sentimiento de Sakharas de Balaram, intentando hacer la situación un poco más ligera, por eso lo sé, y comienza a recordar sus tiempos de pastor, Gopastami, ¿Te recuerdas cómo te glorifiqué cuando salimos por primera vez para matar las vacas, cómo te glorifiqué delante de otros pastores? ¿Recuerdas las cosas que dije acerca de ti? Le dice todo esto a Krishna Balaram, lo que Krishna le dijo a Balaram en ese momento fue en Hasya Dasa, una glorificación que Krishna le da a Balaram, muy hermosa, y Krishna presenta la glorificación, podríamos decir, con el propósito de fortalecer la fe de los pastores en Balaram, ya que en una base diaria, Krishna dejaría a todos los pastores con Balaram, y Krishna unos pocos Narmazaka se iría a hacer algo más. Entonces aquí, Krishna comienza a recordar esa glorificación de Balaram de aquellos altos pastores, y en el contexto de hacer esto, en su glorificación a Balaram, Krishna concluye diciendo, tú eres especial, ya que todas las Gopis te aman. Esta es la glorificación que Krishna hace, Balaram estaba en emprendado. Esto es algo que Balaram no escucha, pero Krishna le recuerda a Balaram, y a Krishna le recuerda, esta noche en Koli, en el festival de los colores, en donde algunas de las jóvenes se enamoraron de Balaram, pero como sabemos, Balaram tampoco le pide una excepción. Este romanticismo, este romanticismo, no es algo que es central en su sentimiento, pero es algo muy central a Krishna, como sabemos, el romanticismo es un aspecto central en la vida de Krishna. Entonces, Krishna le recuerda a Balaram de este aspecto de sí mismo, y como resultado, él anima a Balaram, le dice a Krishna, debe ser aprendado, de ver a tus amigos, pero cuando ustedes se aprendan, el Madhurya Bhabha en Krishna sale a la superficie y le dice, le está pensando acerca de la Gopis de Balaram, como ella se siente, como ella siente en la Balaram, y ella le dice a Balaram, todo es ser aprendado, Dios casarte con ella, están esperando todo este tiempo. Esto no es algo que incluso Balaram ni le responde a esto, a Krishna en ese momento, más bien en lugar de ello, lo que en este momento impacta a Balaram, en este punto de la conversación, es que Krishna no dice nada acerca de sus propias Gopis, y eso hace que Balaram comience a llorar, y en ese momento Balaram suspira y se desarratira. Eso que me diste permiso, me recordaste de mis amigos, que estuviste bromeando conmigo acerca de mis Gopis, por decirlo así, etcétera, pero Balaram en su corazón, Krishna está pensando acerca de Krishna, ¿no? Balaram es un serviente de Krishna, ¿no? Balaram es el mejor amigo de Krishna, y Balaram sabe que Krishna ama a las Gopis, aquí estamos hablando de las Gopis de Krishna, Radha y otras Gopis, hay diferentes secciones de Gopis, las Gopis de Balaram no son las Gopis de Krishna, pero Krishna no le dijo nada directamente acerca de las Gopis de Krishna, entonces Balaram se retira a la conversación llorando, entonces Krishna se dirige a Udhava, a quien había enviado previamente a Braj, para que pasivo a los Gopis, a quien tuvo una conversación con los Gopis, quien entró un mensaje de parte de Krishna a las Gopis, quien aprendió algo acerca de Gopi Bhav, de las Gopis mismas se aprendaba, y quedó choqueado por esto, Krishna le dice a Udhava, le da un mensaje, desde su corazón escribe un mensaje, se lo da a Udhava y le dice, dale este mensaje a Balaram, para que él se lo dé a las Gopis, porque Krishna no le dice esto directamente a Balaram, sino se lo dice a Udhava, entonces Balaram tiene una misión ahora para Krishna, entonces Balaram está yendo a Brendao, Krishna le dice a Balaram, Balaram no partió, pero no pudo quedarse fuera de Brendao, tuvo que regresar, como lo está haciendo ahora, entonces, con esto se refiere a Krishna, cuando le dice a Balaram, es más Brajabakta que Bhagavan, por decirlo así, esa es la idea, más allá de otras funciones, como establecer el Dharam, entonces, Krishna le da este mensaje a Balaram, uno de los días, le dice, debes vestirte como gopa, no retírate todas estas ropas imperiales, que estás teniendo como príncipe aquí, y vístete como un pastor, ya que sería extraño, sino, la obra de Bás y verte así, ese Balaram se sitúa en Gopavesh, cuando llega a Bredaj, cuando Balaram llega a Bredaj, la primera cosa que le hace es decir, donde le pasa a la casa de sus padres, y ellos lo reciben, andan y lloran, y con gran dicha, le preguntan, le preguntan acerca de sus actividades, y de sus lilas en Dvarka, de las actividades de Krishna, Balaram se baña, come, se siente con él, responde preguntas, y así, y así, y así, etc., andan y maravillos, y hace maravillas, relacionadas como Krishna, ha protegido, Basudeva, Deva Ki, y otros familiares, extendidos, de la propia familia, de los Bredaj, quienes hubiesen muerto, sin el valor, que Krishna exhibe, en Matura, y luego en Dvarka, pero Balaram también está en este punto, con gran esfuerzo, con gran esfuerzo listo, y suelto para proteger la vida, de Basudeva, y quizás él podría venir aquí, y salvar nuestra vida, y salvar nuestra vida, y estamos muriendo sin él, básicamente, esto es, un encuentro extraordinario, este es un encuentro muy extraordinario, ¿me entienden?, Balaram está allí, y esto es algo, extremadamente alegre, feliz para los habitantes de Basudeva, pero al mismo tiempo, Krishna no está, por lo tanto, es un encuentro, es algo muy peculiar, los sentimientos que surgen, la dicha que surge, pero la separación de Krishna, que intensifica, que intensifica, en la presencia de Balaram, Balaram está lidiando, con una situación muy compleja, y él tiene que pasivarlos, si él mismo tiene sus propios sentimientos, al siguiente día, él va y se muestra con sus amigos, y él visita la casa de cada uno de sus amigos, toma las manos de ellos, los abraza, recuerda a ellos sus pasos tiempos juntos, y hoy en día ellos comienzan a preguntar, acerca de Krishna, y de pronto lo vas a traer de vuelta, donde estuvimos aquí, pero no pudimos salir a, pastar las vacas sin Krishna, estamos sentados aquí, sin problema, y Balaram comienza a experimentar lo mismo, que aquí en Braves, pero sin Krishna, aquí, no puedo, no puedo encontrar el entusiasmo, para llevar las vacas a pasar, jugar en los bosques, entonces él comienza a fundirse los mismos sentimientos, que los pastores, los copas, están sintiendo en Braves, devotos, pero la glorificación de los Braves, por haber reto tornado, esto es como el loto en el río, y la fama de Ram, es como el punto, el zenit, la cima, y se le está llegando, regresando, recordemos, Uda va fuera, pero Uda no posee los sentimientos en Braves, si él no se encuentra en Dasyabab, se encuentra en Dasyabab, y hay un toque, un poco de Dasyabab, pero cuando él va a Braves, ese de algún año el Sakyabab, se le supe a la superficie, llega a experimentar algo de pranay, pero es limitado, más bien está allí, experimentando y conociendo todo esto por primera vez, él está experimentando la plena medida, la plena medida de su propia constitución emocional, en el marco de Braves, pero hay una gran diferencia, entre su habilidad, para identificarse con Braves y Braves, y la habilidad que Balaram tiene, para identificarse con Braves y Braves, y es un Braves de Braves. Entonces, el Saky, en su propio amor, él sabe como los Braves están sintiéndose, porque él está sintiendo, pero Balaram está en Braves, porque Krishna está ausente, todo ese encuentro en una gran posición, en ese sentido, para enfatizar, porque Balaram no necesita sentirse, sentarse, y en un sofá, y tratar de entrar en la experiencia del paciente, como un psicólogo lo haría, y Balaram está realmente sintiendo, lo que los Braves están sintiendo plenamente, incluso mucho más, de lo que el hombre de base mismo lo está sintiendo. Entonces Balaram se encuentra en una posición perfecta, para empatizar, con el hombre de base, pero no es algo simple, no es una situación fácil, con la cual lidiar, es glorioso, por un lado maravilloso, pero, es triste al mismo tiempo, y entonces, y al visitar a sus amigos, expresarse a sí mismo, entonces luego, él tiene que encontrarse en las Gopis Balaram, entonces, aquí es donde estamos, llegando nuevamente, a este nombre de Balaram, este epíteto, Sankarshan, hemos dado algunos significados, para el nombre Sankarshan, y cómo se aplica a Sankarshan, también debería mencionar, también debería mencionar, hasta respecto que, Sankarshan, es un nombre Balaram, que es más prominente, en Matura y Duarte, de hecho, existen ciertas monedas, muy activas, en el día que por un lado, está Basudevi, al otro lado la moneda, está Sankarshan, entonces, la realeza, es la que manifiesta, estas monedas, en esa época, con plata, oro, etc., entonces el nombre Sankarshan, es algo prominente, en el lila, principiosco, Chatriya, y Basudevi, en el lugar de Krishna Ram, Basudevi Sankarshan, Govinda Ram, estos nombres son más relevantes, Basudevi Sankarshan, Basudevi Sankarshan, estos nombres estaban en estas monedas, que eran producidas por la realeza, en India, y de allí, a partir del Krishna y Balarama, se expanden, Matura, en Dvarka, Basudevi Krishna, es el Bhabha Prakash, de Krishna, Matura, en Balarama, en Matura, es el Prabhava Vilas, es el Prabhava Vilas, de Balarama, es el Prabhava Vilas, y este Maha Sankarshan, se expande en el mundo, como los primeros avatars, Mahavish, este es un nombre muy grande, Sankarshan, un nombre grande, y probablemente, es usado más a menudo, en términos de la Ishvarya de Balarama, la majestuosidad, de Balarama, pero aquí, ahora, el nombre, va a venir, en referencia al Lila, que estamos analizando aquí, Balarama, retornando a Baj, pero en particular, en este momento, entregando un mensaje, a las Gopis, en el 50 con las Gopis, quiero oír ese verso, vamos a ir al verso, y luego, a este verso, y luego vamos a ir al verso, en el cual el nombre, Sankarshan, Gopiyo, Hasyanta, Paprajcu, Ramasandarshan, Adritaha, Kastidaste Sukham Krishna, Purasthri Janabalava, so Balarama's now, Sankarshan Balarama, reading with Krishna's Gopis, Gopiyo, Hasyanta, Paprajcu, so Gopis, they greet him, here's, this is Daoji, the elder brother of Krishna, and they are smiling, Hasyanta, and they inquire for him, and they are kind of laughing, and inquiring, and Ramasandarshan Adrita, they are showing respect, Sandarshan Adrita means that, Adrita significa honrado, they are showing respect, and honoring, if you will, that's typical of the Brachalila, he's the elder brother of their, of their love, of their lover, but here, this smiling of the Gopis, this latter, and inquiring of them, is superficial, they're putting up a good face, they're smiling, in front of Krishna's elder brother, they're going to speak about Krishna, and ask about him, but they're filled with feelings, of separation, doubts, about Krishna's love, and of their love, for them, and their situation is, is pitiful, so they're not really happy, they're happy to see Balvaram, but they're thinking about Krishna, and they're feeling pains of separation, and they're trying to, they're trying to, they're trying to visibly hide that, by putting on a smile, and showing respect for Balvaram, but here now the words, Ramasandarshan Adrita, so Ramasandarshan Adrita, they honored Ram, it's a lower meaning, but Fachar Chargers, have also drawn out, just the opposite, that Balvaram, Ram, at the same time, is honoring them, he sees what's going on, he sees their body language, if he will, and he understands their hearts, and what he's seeing, of course, is their attempt, to hide, or cover, their intense feelings, which constitute Mahabhava, Balaram is seeing their Mahabhava, this is not something, that's typically, relative to, it's all rasa, it's tended to the elders, sakura rasa, in certain instances, there's Narmahsakas, they taste Mahabhava, typically that's not the case, with a greater group, of coward boys, this is something, for the gurus, Mahabhava, Radharani's Mahabhava, this is something, it's more to do with Mahabhava, Mahabhava, Sarupini, in the middle of the world, so here, Balvaram, speaking with them, about their love for Krishna, something that's not typical, in the Brachalila, something that's not typical, in the Brachalila, to talk about, with Balaram, now that he doesn't know about it, he certainly doesn't report it, to Mother Yashoda, like he did on Christianity, we know that he doesn't know about it, Mother Yashoda, like he does, so he proves it, but he's, now, directly speaking with them, about not something that's typical, of the Brachalila, and doing so on behalf of Krishna, and he is seeing their Mahabhava, and Ramasandashananda, he is, while they're honoring him, he is honoring their Mahabhava, this reminds us of, when Nibbanaana Prabhu who saw Chaitanya Mahabhava, in the Mahabhava, in the Mahabhava, manifesting Mahabhava, during the Mahabhava, during the Mahabhava, big Jaganath, on the chariot, the prince, and Chaitanya Mahabhava, a simple aesthetic, if you will, a sannyasin, not in royal attire, by movies, and dancing and singing, and he begins, he begins to exhibit, the feelings of Radha Rani, and Chagannath's heart, and he becomes stunned, by that, and Nityananda Prabhu, from a distance, describing Chaitanya Mahabhava, he sees Chaitanya Mahabhava, as Radha, in Mahabhava, and what does Nityananda Prabhu, do with that time, and he says, I think I will taste Mahabhava too, I think I will taste Mahabhava the same, no, Nityananda Prabhu no dice that, he's inclined, a distance, putting his palms on the ground, at a distance, to Radha's Mahabhava, to Radha's Mahabhava, it's the same feelings now, they're coming to Balaram, he's all by the Mahabhava, and it's a very extraordinary circumstance, to experience it firsthand, and to tend to it by way of conveying the delivering message of Krishna, because Chaitanya Mahabhava, Purastriya Mahabhava, so in their joking, Purastriya Mahabhava, in their attempt, I should say, to cover their vahava, they ask, by the way, how is Krishna? How is your brother? How is your brother doing? Overtly, they think, Balaram doesn't know about that earlier on, they're not involved in that, they're coming here, they hide it that much more, because he's an elder, their relationship with Balaram, is a relationship of Batsalia, so they have respect, he's the elder, the elder brother of their lover, their illicit lover, if you will, their illicit lover, if you will, their amante illicit, so, they don't even, they think that Balaram doesn't even know, know about their love, or they question that, so they say, how is your brother doing? how is your brother doing? Anyway, Kasturah Stesukam Krishna, Kastriyanabalava, he must be happy living there, and we heard that he married, he's the darling of the ladies there, he's the really ladies man, he's got men, wives, amongst the queens, how auspicious, how auspicious, para él, and you can imagine saying this, how they're feeling, he knows what's going on, por dentro de las gopis y Balaram sabe que es lo que las gopis están sintiendo él mismo está experimentando lo que las gopis están experimentando en una medida entonces con gran preocupación por el Mahabab de las gopis entonces Balaram ahora obviamente sigue algunos versos a continuación en la primera sección de este capítulo Balaram encuentra con sus padres y amigos luego en el encuentro con las gopis entonces este es el comienzo los gopis continúan hablando escribiendo los síntomas de Mahabab luego en el verso 16 So then the epíteto Sankarsham Entonces aquí el epíteto, Sankarshan, se invoca. Este es el momento en el que este nombre puede ser comprendido en un contexto maduro. No necesariamente maduro y maduro, pero en lugar de Aishwarya, que generalmente Aishwarya es el contexto en el que el nombre Sankarshan es utilizado. Jaladar, también extenencia a Jaladar, que el que lleva a estar. Mahasankarshan, Mulsankarshan, Mahavishnu, todo este tipo de conexiones Aishwarya, si se quiere. Valarán como príncipe, Valarán uniendo a las dinestrías, uniendo a los yadus y los bradabasis juntos, etc. A little bit more affectionate than that, but now, Sankarshan, el nombre Sankarshan, 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 he's described here as Sankarshan, aquí está escrito como Nana Nunaya Kovida, Sankarshan, con gran capacidad, siendo muy experto, Kovida, ofrece, trata de conciliar, consuela las propias. De que manera Sankarshan, 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 Sankarshan. Expresando el mensaje, Sankarshan, el corazón de Krishna. Él entrega este mensaje al corazón de Krishna, él les confirma la Gopi de cómo Krishna siente por ella, y él hace esto con gran capacidad, siendo muy experto, a través de lo cual para la vez exitoso en apaciguar a las mujeres por un lado tras de su propia capacidad además sumado a esto la forma en la que el mensaje en sí mismo fue escrito lo cual da mucho consuelo para las mujeres entonces por un lado la forma en la que Krishna expresa el mensaje más claramente si lo que se dice en su mensaje esto llega mucho más clara a las Gopis de la manera que el mensaje que Krishna escribió atrás de Udav Udav no entendió de todo lo que Krishna quiso decir cuando las Gopis escucharon las Gopis dijeron ah esto es lo que quiere decir realmente cuando Udav escucha las Gopis le dicen hey trae cuenta si el mensaje de Krishna significa otra cosa externamente el mensaje parece las cosas pasan se separan por la providencia que podemos hacer no deberíamos lamentar pero las Gopis drew out much deeper meaning from what Krishna was saying cuando le repitieron mucho más profundo cuando le compartieron esto a Udav Udav que obtiene un nuevo tipo de iluminación entonces aquí el mensaje es bien directo couched aquí el mensaje no está acomodado y no tiene otra intención en él en su mensaje de la Gopis de Udav la intención era de convey sus sentimientos a los Gopis pero también para traer el efecto que él tiene por las Gopis pero también tratar de generar una iluminación en Udav a través de la respuesta y el siksa digámoslo así de las Gopis esto no es necesariamente el caso para Balaram él lo necesita esto es un caso él sabe acerca de estas affairs él lloró cuando Krishna le dijo que regresa no es que él no tiene una oportunidad directamente en el brujo de participar en eso como un arma sampa pero ahora la oportunidad de ir a madura rasa como un arma sampa pero ahora la oportunidad está surgiendo en este porque lo que está haciendo es unir los Gopis con Krishna él está traiendo las Gopis con Krishna y los está juntando ambos otro significado y él está representando a Krishna tan plenamente que las Gopis obtienen esperanza que Krishna va a volver sienten confianza en las palabras de Krishna ellas no pudieron llegar a ese mismo punto a partir de las palabras de Uda cuando Krishna vio el mensaje se dice se dice que Balaram representó a Krishna tan bien ante las Gopis que la tez de Balaram cambió color de blancos que se volvió negros hay algunas deidades de Balaram que son negras que justamente representan este momento extraordinario donde la idea completa la plena implicancia digamoslo así del nombre Sankarshan se encuentra allá Krishna podemos decir Balaram Balaram llevó a Krishna en este momento Krishna le dijo a Balaram habla de ellas si no las puedes apaciguar yo voy a manifestarme en un spurti lo que se llama una ambición una ambición entonces Krishna ya ha hecho eso en el pasado y eso no fue suficiente para las Gopis dudaban de estos spurtis de Krishna será que es Krishna realmente pero Balaram no fue necesario con Balaram ya que él fue capaz de plenamente representar el corazón de Krishna por ellas el sentimiento Krishna por ellas se les dio a ellas esperanza para seguir adelante y seguir luego hablando de otro tema entonces el siguiente tema cual es las Gopis le hablan a Balaram sobre que tan agradecidas ellas están cuanto afecto ellas tienen por Balaram en relación a Balaram está representando a Krishna entre ellas Balaram a veces identificado con Guru Tathalim que representa Krishna no está la idea plenamente representa Krishna siente la presencia de Krishna entonces ahora más que nunca desde que Krishna ha partido entonces ahora sienten confianza en el amor de Krishna por ellas sienten esperanza y ahora pasan a otro tema el cual es la última parte de este capítulo ¿qué es lo que ellas hacen? ellas le preguntan estamos muy complacidas por cómo entregaste este mensaje de Krishna para nosotros las Gopis preguntan ok hay algunas Gopis que ya se han enamorado de ti entonces las Gopis ahora te van a cenar estas otras Gopis ya te están esperando están esperando todo este tiempo tú estás aquí tú deberías prestar atención a ellos deberías casarte con ellos igual esto no está en la mente de Balaram lo que está en su mente era representar a Krishna servir a Krishna ser el mejor amigo de Krishna Gauru Pukari Smriti Dapryan Gauru Pukari Smriti Dapryan Krishna dice en el Brijapagotam el mejor amigo es aquel que le recuerda a uno de sus amados entonces aquí Balaram le está recordando las Gopis el amado de ellos de forma que las Gopis sienten la presencia de Krishna entonces ahora las Gopis le están diciendo a Balaram están pidiendo por favor presta atención a estas Gopis que se enamoraron de ti entonces Balaram va a hacer esto pero esto no es algo central de la suya entonces él dice bueno no sé pero necesito obtener permiso en Andamaraj y otro entonces esto de alguna manera lo coloca Balaram entonces él obtiene eventualmente el permiso en Andamar y estando en Brindavan durante el periodo que quedó de tiempo que él estuvo allí Balaram en Ramgad Balaram se encuentra con esta Cucas que tiene un casamiento tipo Gandhar con la bendición de Andamaraj entonces no es el tipo de parakía que encontramos con Krishna con su Gopis y en el contexto de esto obviamente Baruni va a entrar en la bebida llamada Baruni y Baruni en las Gopis dos de ustedes desean bañar en el Yamuna pero Yamuna dice tú estás embriagado como voy a responder a ti y ahí Balaram toca su su herado en el Haladar entonces es un caso famoso donde Balaram utiliza el arado en el Brindavan y el único ejemplo que yo sé Balaram utiliza el arado como un arma en todo el barato y castiga al Yamuna y Yamuna se entrena ante Balaram y Balaram se baña en el Yamuna con su propia Gopis en el Yamuna y en el contexto de esto él se casa con las Gopis y este lado de su vida queda cerrado que ha completado pero podemos ver en este capítulo que hay como otro lado de la vida de Balaram que es un pensamiento posterior en términos de su preocupación central en términos de Baba y ese es el foco que obtenemos de Balaram a través del ente de los Goswamis que están endeudados estamos con los Goswamis por haber aclarado todo esto para nosotros en relación a quién es Balaram realmente para nosotros Krishna es la suprema personalidad de Dios siendo servido y Balaram Sankarshan es la suprema personalidad de Dios siendo un sirviente Sankarshan Ki Jai Sankarshan Ki Jai Kuru Pramanan Haribo ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Si hay alguna pregunta en idioma español pueden enviármela por mensaje privado y los puedo traducir Ganga Shakti tiene una pregunta Oh, I think someone else started speaking also Alguien más tiene una pregunta You beat him to it You over You over Right In relación Balaram Balaram es el hijo de Vasudeva Vasudev but they do see Balaram as a son or if I'm getting a drunk somewhere o me estoy equivocando o me estoy equivocando en alguna parte es algo así como lo siento voy a dar un ejemplo para ayudar a aclarar esto Si yo tengo un hijo por ejemplo y es desobediente y posee cierta reputación de ser estudiante en la comunidad pero el hijo de los vecinos desarrolla cierta relación conmigo y siempre viene a mi casa y corta el pasto y hace todo una serie de cosas para mí los vecinos van a decirme él es tu hijo él es tu hijo él es verdaderamente tu hijo entonces la relación de sangre es algo trivial superficial pero cuáles son los sentimientos esos son los más importantes a veces los sentimientos corresponden a la relación de sangre a veces no y cuando esto no ocurre los sentimientos son los que prevalecen entonces Balaram creció con Nandamaraj y creció en todo sentido como el hijo de Nandamaraj Nandamaraj es su figura paterna a lo largo de toda la vida de Balaram incluso hasta su adolescencia y la adolescencia en la época donde uno no parte y uno abandona los padres se van y los padres y los padres y los padres de Balaram se van y los padres se van y los padres como un príncipe etcétera pero toda su experiencia como niño la zona que tiene su figura paterna tiene que ver con Nandamaraj y todos aceptan esto en esencia eso acontece de esa manera y lo hacen de manera aceptada y en relación a la situación en la aldea donde los primos y las hermanas están allí entonces hay más de una madre todos son madres allí por decirlo así Yusoda es la madre de todos los pastores Yusoda conoce la preparación favorita de cada copa ella sabe que es exactamente lo que más le gusta y ella los ve los trae donde ella los pone en su regazo le hace preguntas sobre Krishna los sienta les da de comer parece que cada uno de los copas tiene su propia madre no es algo tan extraño si uno comprende el contexto de lo que es la vida de la aldea así como Madhu me recuerdo estamos dándonos cuenta de cierto punto prácticamente cualquiera en esta área Juan se acaba de jubilar prácticamente todos en esta área son su familia su primo su primo su primo su tercero su tío su sobrino prácticamente en lo que es un largo radio alrededor de Madhu todo eso todo es la familia extendida de Juan incluso si están en otra familia incluso si están en otra familia pero ellos de alguna manera viven juntos prácticamente como si fuesen parte de la misma familia así que algo así espero que se ayude ¿alguna otra pregunta? una pregunta una pregunta de Brighupad 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 usted dijo que Balaram romántico romántico con su propio es algo tan importante para él o para nosotros pero Brindavondas comienza su Chaitanya Barbaras con este Lila con este Lila perspectiva Goudia desde la perspectiva Goudia es la evidencia plena de la divinidad de Crisana es el rey de todos los racines de todos los degustadores de Aras esta es la posición de Mahaprabhu Mahaprabhu es Crisana mismo ahora bien la posición de Balaram como dije brevemente otras Sampradáneas van a cuestionar o pensar Balanas Najiva o cosas así debido a su posición extrema pero cuando llegamos a la Goudia Sampradáneas muchas veces él puede ser malinterpretado por su comportamiento y Mahaprabhu muchas veces repetidamente se esforzó para dejar en claro cuál es la posición de Nithana pero incluso hizo esto en relación a sus asociados géneros la que su comportamiento de Nithana no es ortodoxo pero él está completamente dedicado a su Mahaprabhu y él estudió mismo Nithana entonces Mahaprabhu repetidamente ha intentado señalar el punto me referí previamente en la clase en la glorificación que Krishna analiza de Balaram en el capítulo 15 el décimo canto cuando el poco grande comienza en ese momento Krishna está intentando bien el vago para establecer la posición de Balaram porque él es también Dios entonces es un tema yo diría que Brindavan está intentando esa misma cosa allí está utilizando esta técnica al hablar acerca de Balaram también tiene un rasa lila con esto implicando si Krishna tiene un rasa lila eso lo establece como Dios y tú mismo se aplica Balaram en esta forma él menciona esto y luego no entra en detalles pero con eso trata de enfatizar ese punto con este propósito pero si uno observa los dos obviamente en detalles a ambos razas lilas hay una gran diferencia entre ambos eventos como dije Balaram muestra a Ishvari y raspa al Yamuna lo cual es un tipo de exhibición muy divina majestuosa en medio de la silla llamada raza lila lo cual no acontece durante el raza lila de Krishna con la gopi el cual es completamente maduria nuevamente y Balaram hizo esto con el permiso de Nandamara se casó con la gopi etc y si observamos el capítulo su razón Krishna le tuvo que recordar a Balaram pásate con esta cosa se lo logró por el caso de que Balaram se olvidase y luego las gopi lo recuerdan de esta y aún así el consulte permiso el dice te voy a conseguir permiso Nandamara etc entonces es algo bien diferente también festival de holly y como las gopis se ejecutan con holly con Balaram es muy diferente de como las gopis están allí en ese holly están jugando todos juntos los niños las niñas tirándose colores entonces si algo más estaba pasando por debajo quizás pero es bien diferente del Ras Lila y esto es solamente un tercio de un capítulo del Bábado con el cual se lidia con este tema Balaram con el regreso de Balaram obviamente el centro es el encuentro de él con sus padres y luego tratar de consolar a las gopis si uno lo contempla en un sentido más amplio el hecho de que Brindamanda se ha enfatizado eso tiene que ser contemplado en la luz de este énfasis así es como yo mismo siempre he pensado respecto a él al invocar a Balaram también tiene un Ras Lila entonces el punto de verdad está con una forma de ser que han identificado a Krishna como Rasa Raja debido a Rasa Lila también deberían ver a Balaram como el Dios Supremo algo así ayuda a eso Balaram Rasa Lila Kijen Guru Maharaj yes Pranam Pramadhu one little curiosity I was wondering about this gopis that married Balaram and Brindavan and after Balaram returned to Dwarca what happened with those gopis they returned with him they stayed in Raj is that mentioned somewhere la pregunta en relación a las gopis se casaron con Balaram se quedaron en Balaram o volvieron con Balaram se quedaron en Balaram no se menciona en el Balaram él regresó a Dwaram pero no regresó con dicha copia y ese es otro punto que mencioné en un capítulo en mi libro ni siquiera sabemos cuáles son los nombres de tales copias y principalmente Balaram es conocido con su relación casada con Rebati y lo cual tiene que ver con cierto Aishvarya y en otros textos de otras secciones se menciona que las gopis que se enamoraron de Balaram ellas eran sad nacidas y en la vida previa ellas se adoraron a Balaram y a Rebati entonces su abordaje no es ragamar desde la perspectiva de Goudi por eso Baktisiddhanta Sarabha se refiere al afecto de ellas como Mariana que es otro nombre para Baili más que para Raga entonces esta es otra forma en la que podemos señalar enfatizar este foco central de Balaram Sakyarasa con Krishna se dice que ellas eran estas gopis que se enamoraron con Balaram en su vida previa de la Naga de la comunidad Naga relacionada con Anandasesh Balaram está conectado bien existe un grupo de devotos en Braj que adoran a Balaram y que le dan cierta preferencia a Balaram sobre Krishna y ellos adoran a Balaram y a Revatirama y a Revatirama lo cual nuevamente tiene más que ver con una realización de Dvaraka no se dice mucho más acerca de los gopis simplemente en dicho capítulo y otras secciones uno puede extraer algo aquí alguien que ha tratado de extraer más de todo ese encuentro es Khabi Karnapur y él menciona el nombre de una gopi entonces es la única parte en donde la gopi han sido mencionadas la líder entre ellas o algo así pero de vuelta el aspecto en sí mismo no da mucho énfasis a ella obviamente es un lado de Balaram nos inclinamos ante ese lado de Balaram pero no consideramos que es el centro emocional de Balaram y por ende no es tampoco el centro de nuestras vidas en el cual nos enfocamos con Balaram con Balaram Muru Mareff gracias gracias ¿Cómo es Sumati? She es getting better ya ya taking a few days but probably already joining us for today's lecture in the evening and so on so start today yeah somehow the Japa retreat we are planning to do will be starting tomorrow but today somehow starting with the blessings of Baladev and tomorrow we will officially begin with the lectures on Nantar and so on all right anything else algo más alguna otra pregunta bueno muy bueno muy lindo haber estado con todos ustedes con su permiso me voy a retirar voy a cocinar algo tomar algo de nuestra huerte que jai por ni que jai por que jai por pramanan haribu sir la ¡Suscríbete al canal!